Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el jefe de la escudería Mercedes Toto Wolff y también con el piloto británico de Williams, George Russell porque Toto Wolff tiene un plan de emergencia para el automovilista británico George Russell y bueno, como sabemos durante las últimas semanas la continuidad del automovilista inglés en el equipo Williams fue puesta en duda y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el cambio de dueños en la escudería Williams está siendo un verdadero dolor de cabeza para el piloto inglés George Russell, quien fuese el automovilista obsesión de Claire Williams hace apenas unos meses ha pasado de ser objeto de SEO en el conjunto con sede principal domiciliada en Grove a tener su futuro en mucha duda, bueno, el rumor saltó hace algunas semanas pasando sin pena ni gloria pero ha ganado peso cuando la pregunta fue transmitida directamente a lo máximo responsable del conjunto inglés y bueno, porque estos negaron a base de regates a dar una respuesta a este tema y bueno, el piloto inglés George Russell por su parte se limita a recordar que posee un contrato con el conjunto de Grove si bien lo mismo medios británicos aseguran que el cambio de propietario en el equipo de Grove podría llevar aparejada una cláusula que liberaría esta clase de acuerdos bueno, también ha surgido un interés en el mexicano Sergio Checo Pérez con el asiento de Williams según se deslizaron fuentes cercanas al conjunto con cuartel central domiciliado en Grove detrás de la maniobra, sin embargo, Toto Wolf, quien es el máximo representante de la escudería Mercedes quiso transmitir tranquilidad a su joven promesa bueno, como sabemos, el ya mencionado máximo representante de la escudería alemana de la estrella afirmó que si finalmente el automovilista inglés Russell es víctima del sistema él personalmente prepararía un intenso programa de pruebas acogiéndolo en el seno de Mercedes F1 para que el británico pudiera volver como corredor titular para el año 2022 en las mejores condiciones posibles bueno, y esto fue lo que dijo Toto Wolf, máximo representante del equipo de la estrella acerca de la posibilidad de que su pupilo pudiera quedarse sin asiento respeto a la independencia Williams y ellos necesitan tomar sus decisiones a veces las decisiones financieras tienen prioridad sobre las deportivas a veces incluso deben equilibrarse, no siempre está claro, en cualquier caso no dañaría nuestra relación sería decepcionante, pero eso es todo bueno, y la explicación de la alternativa al puesto del equipo Williams Toto Wolf también dijo con claridad de un programa orientado para la temporada 2022 lo que no concuerda de todos con las palabras salidas del mismísimo George Russell bueno solo me dijo, tienes las espaldas cubiertas, estarás en la parrilla el año que viene no te preocupes, eso es lo que dijo el automovilista inglés no es la primera vez que Toto Wolf se le tuerce un plan con uno de sus competidores porque mismísimamente Esteban Ocon, quien fue otro máximo protegido de la marca alemana de la estrella vio como perdía su lugar en Force India al ser adquirido por la familia Stroll y de cantarse estos por el mexicano Sergio Checo Pérez y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao